Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, aquí les traigo una nueva figura, DC Comics Multiverse, Suicide Squad, Harley Queen. Así es, vamos a abrir a Harley Queen, y bueno, pues, miren si juntas a todos, formas a Killer Croc. Y bueno, pues, espero traerles todas, espero. Y bueno, pues vamos a ver, ya la podemos ver. A ver, la podemos ver, vamos a abrirlo. Aquí está, ahí está, ahí está, ay mierda, ya, a ver, ay, qué mierda, ahí está, veanla, wow, está, está muy bien, vean, a ver, vamos a sacarla. Ah, voy a hacer un corte, ay, regresamos. Y bueno, pues, ya la saqué, está muy complicado de sacarla. Y bueno, pues, miren, este, aquí está la pieza buff para formar al Killer Croc. Espero traerles las demás figuras. Bueno, pues, ahí está la Harley Queen, veanla, está muy padre. El bat es de plástico, técnica, literal, todo es de plástico. Margot Robbie, ya. Bueno, pues, para los que no hayan visto la película, veanla, está muy padre, no se van a arrepentir. Si han visto esos videos de que según están criticando a C-Sat Squad porque no es buena, mentira, esta es muy buena. Y bueno, pues, veanla, se le puede girar la cabeza. Esto me gustó. Los tatuajes aquí. Esto también creo que se le puede sacar. A ver, voy a ver, espérenme. A ver. Vamos a ver. Ah, creo que no se puede. Bueno, pues, está bien, está muy bien hecha. Aquí dice, aquí dice Pudín. Aquí está. Su camisa de la película, todo, todo me encantó. Me gustó, está muy padre. Y bueno, pues, es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes que si te gustó, le puedes dar un like. Suscríbete para más. Espero, creo que para la próxima les voy a traer a Deadshot. O a Batman. Bueno, no sé. Pero les traeré las figuras. Y bueno, pues, nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.